bueno muchachos vamos a hablar un poquito del negocio para decir lo que está pasando y que están haciendo unos cuantos amigos que tengo le cuento que un buen amigo sacó se compró un camión y se compró un trailer también un rifle y sacó su autoridad nueva muy buenas a todos mi nombre es bla así recuerde de siempre estar positivo y nunca negativo primero que todo aquí estoy en mi segunda casa esto es la cámara mismo el camión esperando que comiencen a desmontar una mercancía para que me monten otra le cuento que un buen amigo mío bien cercano se compró el camión sacó su autoridad y todo tiene aproximadamente como 20 días está trabajando con un solo bro que la hora mismo se puede decir sí con uno solo no tiene mucha carga pero por lo menos está cumpliendo con los compromisos los compromisos son el pagar del trailer del cambio no porque lo tiene pago y su seguro su seguro le salió a él como en 17 mil dólares hasta ahora está cumpliendo con todo su compromiso qué pasa estaba hablando con él y buscate carga power only a ver que aparece que algunas veces en la zona donde yo vivo en pennsylvania se puede decir en el área de harrisburg lancaster redding allentown aparecen muchas oportunidades para el power only y da la casualidad que salió una carga donde eran 240 millas ira y vuelta y estaba pagando 800 dólares y él me dijo pero la 800 dólares vale la pena y bueno cuando esa carga son así con 34 para y te paga ese precio quizás tú tienes que llamar y preguntar por un poquito más y quizás te la dan por ejemplo si tú agarras 800 por 5 son 4 mil dólares verdad 240 por 5 son 1200 millas 1200 millas dividido entre 6 son 200 galones por 3.50 son 700 si tú agarras 4 mil dólares menos 700 dólares te quedan 3 mil 300 dólares ya eso es lo único que estamos sacando ahí es el gasto del diésel verdad estamos hablando de una compañía que se llama tql es más muchachos escuchen esta conversación que yo tuve con el broker el perro de la noche la post ID es 784 que nos hagan 3 mil dólares está listo en la tengaholta tiene 6 amistades y tendrás que un vuelto a 3 mil dólares para laerkera lo que se envió el 27 I am going to load out of Ringtown every day, pretty much, except for like Saturday, Sunday. Pero siempre hay que ir a diferentes lugares Ya, entiendo Ya, yo puedo hacer eso Yo puedo trabajar con ustedes cada week Pero tienes que pagarme al menos $1,100 ¿Puedo ver? ¿Puedo ver qué puedo hacer? ¿Puedo ver qué puedo hacer? ¿Puedo ver qué voy a poner en el back de la trailer? ¿Puedo ver? No, no, no No, no I need you to fill out the carrier package Sure Before we could discuss the rate any further Okay, so can you email it to me? I'm going to get you my contracts team They'll give you all of the documentation you need to fill out Take about 15 minutes to fill it out So TQL.com, you know it's the carrier package Yep Alright, so how many How many months do you need with the authority? Brand new is fine Brand new is fine, alright I'm going to do it right now Thank you escucharon lo que dijeron bueno quedan 3300 dólares eso nada más cogiendo los 800 dólares como yo estaban ofreciendo yo le digo mira tú trabajas cinco días trabajan 1200 millas quizás tú crees que sea bien o sea mal se quedó pensándolo mirando de esa manera en consistencia él cree que está bien ya eso es 3.300 dólares entonces tú tienes que sacarle alguno sácale 800 dólares como mucho semanal para el mantenimiento pago de seguro y pago del rifle el rifle le costó 25 mil dólares si no me equivoco entonces sácale su gasto le digo yo ahí bueno y si concha le si 2500 y para comenzar no lo veo mal la verdad que yo no lo veo mal lo veo un trabajo decente porque anteriormente para él ganarse 2500 dólares tenía que meter prácticamente siete rutas o seis rutas o cinco rutas a conérico y de vuelta pum 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 mete 500 600 millas diarios para ver ese dinero es lo que hizo fue que en vez de trabajar el doble ahora trabaja menos y gana lo mismo o más se puede decir eso es trabajando suavecito como pudieron ver yo le pedí a ellos 2100 dólares que será lo mínimo que yo hacía entonces iban a entrar en negociación pero hubo un problemita el problemita es que ni él estaba registrado en esa compañía y la mujer dijo así bien claro bueno en el momento no se puede negociar hasta que ustedes tengan el package completo tiki well acepta cero días pero yo estoy seguro de la manera que ella me contestó que posiblemente ya se logra dar los 1.100 dólares se coge sus cinco paradas esas cinco paradas se van a terminar en aproximadamente ocho o nueve horas como mucho el único catch que se viene diciendo es como la única trampita que yo tenía que era que tú tenía que traer la mercancía hasta atrás no se le preguntó tampoco que era pero me imagino que son un tipo o son walmart son cositas así tiendecitas así que están llevando mercancía de ahora del verano imagínate que había cogido él esa carga vamos a poner por los mil cien dólares por cinco de luna a viernes que ella dijo que eso lo que tenía son cinco mil quinientos menos setecientos en gastos son cuatro mil ochocientos dólares que te habían quedado ahí verdad y esos cuatro cuatro mil ochocientos tú le saca ochocientos entonces ahí quedan cuatro mil dólares son oportunidades que uno anda buscando en este negocio no es de que que me compré el camión voy a ganar diez mil dólares cinco mil dólares una vez sino hay que esperar una oportunidad ahora mismo se está trabajando en llenar un car package para otra compañía que él conoce que trabajó ahí cuando trabajaba para un dueño de camión para ver para buscar oportunidades también por allá yo sé que bien incómodo para aquellos que se meten en el negocio y se meten desde cero se quieren comprar un camión y no saben ni dónde que se buscan la carga imagínense menos ustedes no saben dónde se busca la carga se le hace difícil qué pasa que este muchacho que estoy hablando duró aproximadamente dos años para el comprarse su camión el dijo me quiero preparar me quiero preparar me quiero preparar lo estaba atacando para serte honesto compraste el camión incluso cuando las cosas estaba buenísima le dije yo compraste el camión a lo que tenga que hacer que es posible que tú le saque ese dinero en dos o tres meses lo que tú vayas a pagar de diferencia olvídate no se puede también cuando el tiempo le llega el tiempo le llega que él hizo pero se compró su camión y ahora mismo tú sabes tiene su ahorro se compró su camión cash y lo único que financió fue el rifle cuánto le costó el camión 37 mil 500 dólares que camión se compró un 2018 Kenworth tc 80 con 600 y pico miles millas se lo compró bien si lo compró bien porque lo compró tan barato hoy está barato en realidad esos son los precios de los camiones hoy en día esos precios esos camiones siempre ha estado así por ejemplo en el 2018 2019 un camión te costaba a ti 35 mil 40 mil dólares tú sabes con 500 mil millas un camión ya con 400 mil 300 mil millas te costaba 60 mil dólares tiene todavía me lo encuentro y un poquito carito porque tenía 600 tenía que estar como 130 ella un camión peleado como un freeland century o un volvo como yo tenía un ejemplo que yo compré un volvo por cinco mil dólares imagínate ese volvito por cinco mil dólares le metí 300 mil millas entre un chofer y yo entonces esos son los precios de antes y ahora mismo todo se está estabilizando que lo hizo bien si me imagino que lo hizo bien si lo hizo bien y yo creo que lo va a hacer bien porque un muchacho trabajador que le va bien si le va bien porque no el pone atención sí y se usa su calculadora él ha llamado a carga del logo de las obras que quedan sin porque que coge carga del logo es obras al menos que tú le caiga atrás a los a los productos pero ya los productos ya estábamos que en julio ya como comenzar julio ya y eso se va a acabar y el producto se va a mudar se va a mudar para el Midwest y del Midwest va a brincar para allá para los lados de Texas y los lados de Nuevo México y ya cuando termine Nuevo México se acabó eso que va a hacer todo el mundo nada a tratar de sobrevivir este es el momento de aprovechar y buscarse un broker porque hay muchos que están haciendo el produce se están alejando de la zona están dejando su zona libre se puede decir el mismo libre ahí está el momento usted en trase no es cuánto tú te ganes un ejemplo no 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 es así no es cuando tú te ganes es como tú te ganes el dinero con cuánto que tú vive con cuánto que tú sientes que te siente cómodo con cuánto es que tú puedas resolver con cuánto es que tú te sienta libre verdad por ejemplo con ocho mil dólares me sobran dos ocho mil cuatro mil o me sobran tres mil para yo ahorrar te sientes feliz si te sientes feliz eres para allá eso no trabajando mucho estoy trabajando dos o tres millitas de aquí y allá ahora sí como dice este en gastos entiende alto yo tengo mi gasto alto no lo niego pero ya ahorita este camión está pago en cualquier momento se paga digo la verdad el tiempo está pasando se va a pagar todo está bien y ahorita la casa se paga si así mismo se paga cinco añitos más seis añitos más y yo me lo permite el primero dios se paga que el tiempo pasó pero hay que pensar también antes de meterse a un lío no lío antes de hacer una inversión de donde tú vas a sacar para para cubrir esos gastos ah no que la voy a coger y olvídate un camión que voy a comprar un camión sin saber el negocio o porque estoy viendo vídeos en youtube olvídate que me va y bien no no tú tienes que hacer tu tarea bien hecha por eso que cuando tú pides un préstamo de camiones oigan eso un préstamo de camiones tú lo pides y ese préstamo de camión para que te lo aprueben tú tienes que tener un listo crimen con una compañía a sí mismo tiene esta experiencia y todo pero tiene que tener un listo crimen en un listo crimen en el trabajo que te van a proveer trabajo y ese trabajo tu va a poder pagar tu deuda entiendes por eso que sí es mucho aquellos muchachos que están pensando en sacar su autoridad lo que yo les recomiendo es que si ya tienen la experiencia y están trabajando una mega compañía por la que vayan a trabajar como un operator montes un camioncito de esos que están como peleaditos para que ustedes vean y tengan como un sabor de lo que ustedes van a vivir ojo muchachos no toda la compañía pequeña son buenas y toda la compañía pequeña son malas simplemente se monta en ese camión y ustedes van a explorar a ver que se siente a ver que se siente que te manda un mensaje de texto mira recoge esa carga aquí y déjala ya te van a pagar tanto si tú te pones a pensar si te pagaron tanto a ti no significa que el dueño se cambia se está llevando un tanto mucho más alto que el tuyo entonces tú comienzas de social mira como la cosa si tuve que el dueño de ese camión te estaba corriendo desde mccallin texas al bronce y tú lo hace consecutivamente por 343 meses dice con chale la la ruta está bien y estoy siempre haciendo buen dinero yo creo que lo puedo hacer yo mismo paguen los 30 pesos eso los 40 pesos el día y comienzan a buscar cargos y comienzan a hacer simulacros y deje de estar jugando nintendo deje de estar buscando informaciones tú sabes busquen sus informaciones pero póngase su tarea ahí en el día y mientras tanto ustedes están trabajando ahí anoten todo lo que está pasando en ese camión anoten todo 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 anotenlo anoten la mínima cosa la mínima la mínima milla saca cálculo al final de la semana es el mismo pon por ejemplo que tú estás pagando 1.500 dólares de seguro que tú estás pagando 300 dólares de trailer que tú estás pagando 300 dólares de camión y de todo lo que hizo el camión si a ti te pagaron vamos a suponer mil dólares por una ruta sumarle 2.000 más 3.500 más y sácale todos esos gastos a ver qué pasa el diesel también todo entiende un 30 por ciento suman un 70 por ciento por encima de eso un 80 por ciento y comienzan a sacar gastos y yo te garantizo que tú nunca vas a negativo ahora si esa compañía lo que te tiene como una bola de billar en el país entero que no importa por esto vaya que de carga en carga entonces ahí tú estás un poquito menos inestable y tú no vas a ver lo que va a hacer cuando sea hora de comprar tu camión quizá muchos no tienen la paciencia y lo que quieren es mantener camión dando ruedas sin saber qué por ejemplo vamos a poner un ejemplo aquí las millas te salen a 5 dólares en pensilvania a conérico verdad de pensilvania a conérico son 250 millas verdad para tu ganarte 250 por 5 250 por 5 son 1250 dólares verdad para tu ganarte esos 1250 dólares te vas por otra zona tú tienes que recorrer 500 millas que ustedes prefieren yo prefiero correr de aquí de pensilvania conérico y si tengo que venir vacío vengo vacío y recojo otra pero siempre tengo ese look de 5 dólares la media un ejemplo yo estoy dando ejemplo el ejemplo de la mente que me va llegando y sabes por 5 son 6.250 usada de sus 6.250 aquí tales 1.800 dólares que te quedan 4.550 menos el tolito 4.000 dólares por no quiera que tú lo mire es un trabajo que está pagando ahora mismo de 3.000 a 4.000 dólares por no quiera que tú lo veas en la carretera ahora tienen que tener los pantalones bien puestos si van a sacar autoridad si así mismo si van a sacar una autoridad tienen que tener los pantalones puestos y está dispuesto a esperar un mes para conseguir buenas cargas después dos meses tres meses seis meses y todo pero el que va a sobrevivir va a sobrevivir de que va a estar todo bien va a estar todo bien si toda una persona que no sabe usar la calculadora y no tiene paciencia y no sabe esperar este trabajo no es para ti luego así de claro porque las buenas cargas se consigue cuando tú esperas cuando tú tienes paciencia lo más importante cuando tú dices no a una carga que no te conviene y que no te desesperes la clave es meterte al día y ti a buscar cargas donde todo el mundo está pescando a ver qué pasa otra cosa bien importante lleguen a su casa toda la semana si viven en un área lejísima donde normalmente estado cuando no pueden llegar toda la semana porque mucha pérdida hablen con su familia con su esposa su esposo y muestra un lugar donde haga trabajo vayan a explorar explore en Pennsylvania explorar en Chicago explorar en Atlanta Cleveland Indianapolis Columbus Ohio Kansas City explorar todo eso ya como dueño y después cuando ustedes se sientan cómodos en un lugar escoja donde ustedes van a vivir donde usted va a mudar su familia para que sí sean exitosos en este trabajo en esta industria en esta profesión con amor todo se puede con dedicación todo se puede con cariño y respeto todo se puede yo pienso de esa manera si tú piensas de esa manera quizás te va a salir todo bien si piensas de otra manera y comienza a maldecir todo todo te va a salir de izquierda para derecha derecha para izquierda todo va a ser un desastre si comienza a maldecir todo va a ser un desastre en vez de maldecir mejor agradece así mismo agradece que que está manejando camiones no que está manejando camiones que tiene un empleo sea lo que sea lo que está ganando agradece que está prohibiendo para tu familia lo mío los camiones eso es lo que yo sé hacer camiones eso es lo que yo he hecho los últimos 19 años de mi vida tengo 40 años manejar camiones y eso es lo que voy a seguir haciendo manejar camiones cuando me voy a retirar aquí me retiro esto es una pasión para mí mi nombre es Blas y recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo chao chao